Estamos de retorno con las informaciones. La senadora de Unidad Demócrata, Vilgay Méndez, ha denunciado acoso político que sufrió ella por parte del senador Óscar Ortiz de su mismo partido. Tras realizar esta denuncia, ella presentó la renuncia respectiva a su partido. La senadora opositora de Unidad Demócrata, Vilgay Méndez, denunció que fue víctima de acoso político de parte de Óscar Ortiz, senador de su mismo partido político, por enviar una carta al presidente Evo Morales. Me llamó la atención el día de ayer en la Cámara de Senadores por haber hecho esta entrevista y me dijo que yo no tenía por qué salir a los medios de comunicación, ni mucho menos porque yo no había tenido permiso de la Cámara, mejor dicho, permiso para que yo pueda hacer esta nota de prensa. Por lo tanto, yo no estoy dispuesta a recibir este tipo de amenaza, mucho menos de acoso político del señor Óscar Ortiz. Vilgay anunció su alejamiento de Unidad Demócrata y se considera independiente a partir de la fecha. Es por tal motivo que anuncio también mi alejamiento de Unidad Demócrata a partir de esta tarde. Yo sentimos mucho que la senadora haya hecho esta denuncia, de todas maneras no nos consta si es que, en qué situación se ha dado. Puede presentar su denuncia correspondiente ante la Comisión de Ética si considera necesario. De todas maneras nosotros tenemos pendientes estos ajustes y por supuesto cualquier senador, senadora, cualquier asambleísta, cualquier ciudadano, ciudadana que sienta vulneración en el ejercicio de sus derechos políticos, tiene todos los mecanismos garantizados para denunciarlo. Recordemos, el reciente informe final de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos actos de acoso político y o violencia política hacia asambleístas mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional atendió ocho casos, siete que responden a la figura de acoso político y uno a acoso y violencia política.